España está en el punto de mira de los especuladores financieros. El último de sus ataques se produjo la semana pasada. Ellos pescan cuando se acumulan malas noticias y fueron días perfectos para atacar la credibilidad económica de nuestro país. El ataque solo se detuvo cuando el gobierno anunció una reforma de las pensiones y menos gasto. Los tiburones han molido sangre en España y buscan con aire con la presa. La metáfora del tiburón financiero no es nueva ni es ciencia ficción. Este hombre, George Soros, especuló hasta hundir la libra esterlina en 1992. ¿Cómo se puede ganar dinero apostando contra España? Pues porque hay bancos que son juez y parte. Lo explicaremos con la metáfora de la reputación del inquilino. España es un inquilino que quiere vivir de alquiler y pacta un precio con el dueño. Llega un banco que por un lado ensucia la reputación española y nos tacha de morosos. Así que, uno, no subirán el alquiler. Y dos, el banquero venderá un seguro al dueño de la casa contra un posible impago. El árbitro es malo y pita a favor del grande, pero es el que hay. Cuando estás dentro de un ataque especulativo, quejarte del árbitro es muy feo. Si usasen los mismos criterios que están usando con España, con Estados Unidos o Reino Unido, pues la situación no es muy diferente. Pasemos de la metáfora a lo literal. La semana pasada, varios economistas alertaron de nuestra mala situación. En Europa hay economías como España que son más peligrosas que Grecia. Mala reputación. Los españoles empezamos a pagar más caro la deuda, es decir, el alquiler. El jueves los bancos dieron más alarmas. Y la cosa no se calmó hasta que el gobierno anunció reforma de pensiones y recorte de gasto. Vendrán malas noticias y nuevos ataques. La mejor fórmula para esquivarlos es una. Credibilidad. La mejor fórmula para esquivarlos es una. Los tiburones han olido sangre en España. Y buscan con ahí, con la presa. La metáfora del tiburón financiero no es nueva ni es ciencia ficción, este hombre. La metáfora del tiburón financiero no es después de la reputación. La metáfora del tiburón financiero no es una. Los tiburones están contigo. La metáfora del tiburón financiero no es una. La metáfora del tiburón financiero no es más elevada.